Trato de olvidarte, trato y te recuerdo más Sigues en mi sangre ardiendo como enfermedad Los recuerdos vienen a mi mente y duelen porque ya no estás Dime si esto no era eterno, dime por qué diablos te dejaste amar Nadie tiene tu piel, nadie tiene tu voz, nadie tiene tu olor Nadie llora por mí, nadie me hace el amor como tú Como tú olvidaste pronto y no lo logro yo Como es que ese amor inmenso ya se te acabó Donde está el secreto de olvidarte pronto lo que ayer se amó Donde está la llave de cerrar la puerta de mi corazón Nadie tiene tu piel, nadie tiene tu voz, nadie tiene tu olor, nadie llora por mí Yo no puedo olvidar tu mirada marrón Yo no puedo olvidar tu mirada marrón Nadie tiene tu piel, nadie tiene tu voz, nadie tiene tu olor, nadie llora por mí Nadie me hace el olor, nadie me hace el olor, nadie me hace el olor, como tú por amor Nadie tiene tu piel, nadie tiene tu olor, nadie me hace el olor, nadie llora por mí Gracias por ver el video.